hola gente de la red tenemos aquí un teléfono de la marca zt en este gran vídeo tutorial vamos a resetearlo esto sirve para darle mantenimiento a tu teléfono al sistema de android una aclaración si tú ya los reseteaste ya los formateaste y solamente estás buscando métodos para quitarle la cuenta de google házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para que puedas quitar el correo la cuenta de google que olvidaste es este proceso que vamos a hacer por borrar a tus archivos tus cosas todo ya que el teléfono va a quedar reiniciado de fábrica como si fuera nuevo a la vez esto permite corregir fallas o errores que pudiera tener tu teléfono por el uso a través del tiempo después de todo este proceso es necesario que conozcas tu correo que vinculaste tu cuenta de google estando el teléfono completamente apagado presionamos primero y sin soltar el botón de subir volumen en seguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos solamente botón de encendido con el botón de bajar volumen nos vamos a la opción white data factory reset y presionamos botón de encendido nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido y comenzará el formato o reseteo del teléfono listo ha terminado para salir de aquí presiona botón de encendido y en mi caso lo voy a apagar para explicarte el proceso tu teléfono se te apaga vuelve a iniciar y puedes demorarte hasta 10 minutos en arrancar eso es normal ya que el sistema de android se descomprime ya cuando inicie se mostrará la configuración te conectas internet y le pones tu correo tu cuenta de google que le vinculaste si olvidaste tu correo tu cuenta de google tu teléfono ha quedado bloqueado yo tengo métodos para quitar la cuenta de google si los ocupas pídemelos en los comentarios con gusto se te comparten y vía whatsapp bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar el canal